Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games. Hoy les traigo una nueva guía de Sekiro Shadows Die Twice. En esta ocasión vamos a por Gyobu Onigua, un guerrero montado a caballo bastante imponente que da mucho miedo y es bastante difícil. Es un boss de este juego que custodia el castillo de Ashina. Parece muy difícil, pero les voy a enseñar dos truquitos que van a hacer que sea mucho más fácil derrotar a este boss. Así que venga, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos es adquirir una habilidad que está en las artes de prótesis. Para desbloquear este menú necesitamos tener las tres prótesis del principio del juego y una vez las tengamos se desbloquean. Si no las han conseguido, les dejo por aquí un link a mi guía donde están las localizaciones de estas tres prótesis para que las puedan tener. Y la habilidad es ataque con arpeo, súper importante y le va a ser súper útil para este combate. Lo siguiente que necesitamos es el barreno de Shinobi, que es una prótesis de brazo que tira unos petardos que espantan a los animales. Ya van viendo por debajo de los tiros, ¿no? El enemigo tiene un caballo, tenemos un arma que espanta a los caballos. Bien, pues empezamos. La técnica va a ser usar los petardos cuando el caballo esté cerca para que así se asuste y se quede vulnerable un tiempo suficiente para que lo podamos atacar. Una vez se vaya, podemos usar nuestro gancho y usar la habilidad que acabamos de adquirir, que es esta. Un ataque en el aire mientras nos acercamos. Súper útil ya que cada vez que nos aproximemos a él, le vamos a hacer daño. Los petardos es bueno usarlo en el momento adecuado. A veces yo, como acaban de ver, me equivoqué y lo usé donde no debía. Ojo a esto porque tiene dos momentos en los que nos podemos acercar. Uno es seguro para nosotros y el segundo momento no es seguro porque se pone a mover la lanza de un lado a otro y ahí nos va a hacer daño si nos aproximamos. Aproximense mejor solo cuando no haga ese daño de área. Este combate tiene dos fases. La primera que es mucho más asequible ya que se queda estuneado más tiempo y podemos usar los petardos de forma mucho más efectiva. Pero la segunda fase la podemos usar también. No hay problema. Eso sí, fíjense la barra de arriba. La barra de arriba es que le estamos dañando la postura y una vez le rompamos la postura le vamos a poder hacer un crítico. Pero no hace falta bajarle todas las barras de energía, o sea, todas las barras de salud. Lo cual es una ventaja para nosotros porque el combate durará menos. Atentos aquí que lo voy a estunear, si no me equivoco, mucho ojo con el combate cercano porque el tío es bastante fuerte. Lo recomendable es alejarse y bloquear dentro de lo posible la lanza. Ahora se va a quedar vulnerable. Vamos allá. Y lo estuneamos. Le quitamos la primera esfera de defensa. Y ahora se pone en una segunda fase un poco más agresiva donde se defiende más. Pero la técnica va a ser la misma. Usar los barrenos de Robert siempre que se pueda. Eso sí, nos va a permitir hacerle menos ataques cada vez. Cuando nos acerquemos con el ataque de arpeo, solo le vamos a poder hacer dos ataques o así porque él se va a defender a diferencia de la primera fase. Podemos volver a usar... Fíjense ahora. ¿Lo ven? Y cuando tiramos los petardos vuelve a pasar lo mismo. Se defiende. Antes no se defendía, se quedaba mucho más estuneado y tal. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Como siempre, aquí pensé con los ítems de curación que se consideren necesarios. Aprovechen el tema de la resurrección todo lo posible. Y con estos consejos debería hacerles bastante asequible el boss. Para mí, uno de los más asequibles de este principio del juego. Bueno, y cuando le hayamos quitado la suficiente vida, le destruiremos la segunda esfera de defensa. Y ya está. Eso es todo, gente. Este fue Gyobu, el demonio. Un muy buen boss. Muy interesante. Es muy imponente, la verdad. Al principio nos van a dar sus recompensas cuando lo terminemos. Y esto es todo. Espero que les estén siendo útiles estas guías de Sekiro Shadow Die Twice. Me las estoy currando bastante, la verdad. Y espero que por lo menos les sean de utilidad. Si es así, pónganlo en los comentarios. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado. Y hasta la próxima.